Mis queridos hermanos, gracias a todos por reunirnos aquí y participar en esta Eucaristía, celebrar juntos la Eucaristía en el Día del Señor del Milagro. Hoy preside nuestra celebración el excelentísimo señor Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, un salteño más, porque ha querido compartir con los peregrinos del milagro desde San Antonio de Cobres hasta aquí en estos días y lo ha hecho como un gesto de unidad que a nosotros nos alegra y nos enorgullece. En él, saludar a todos los peregrinos de cualquiera de los puntos, no solo de la provincia de Salta, desde la alta puna de la Argentina, ¿no es cierto?, hasta la zona del Chaco, allá en Quebrachal o en Toyoche, que vinieron caminando, o desde el norte, desde Aguas Blancas hasta Trancas y la Candelaria, son más de 80.000 los peregrinos que han venido en este milagro. Y les agradecemos muchísimo ese gesto de amor y de unidad. A los peregrinos y a los que reciben a los peregrinos. Yo insisto, insisto, disculpe que me extiendo un minutito, insisto en que la piedra popular no es solamente una cuestión de una religiosidad, de aquí subjetiva, de cada uno, individualista. O sea, me gustaría que abriéramos los ojos y que nos diéramos cuenta que cuando Dios entra en nuestros vínculos, los vínculos mejoran. Si una cultura se abre a Dios, va a mejorar como cultura. Veneramos a Juan Pablo II, lo queremos muchísimo. Y él, desde que empezó su pontificado, dice, no tenga miedo de abrir las puertas a Cristo. sociólogos, psicólogos, psicólogos sociales, periodistas, miren los rostros felices, la capacidad de caridad. Y aquí no hay límites. Uno de los primeros en recibir a los peregrinos no es un cristiano, es alguien que profesa la religión judía. No me va a decir que eso no es de Dios, que la capacidad de abrir los ojos y el corazón al hermano no es de Dios. ¿Dónde queremos ver que la sociedad se puede transformar? ¿En el conflicto permanente, en el insulto al otro? Y eso es el poder de la religión. Digo de la religión. No he dicho de la religión católica, podría insistir en eso. Pero respetemos el dato. Respetemos el dato si queremos ser científicos sociales. Bueno, agradezco muchísimo a mi querido hermano Daniel, el señor obispo de Jujuy, que también nos acompaña. A monseñor Roberto Ferrari, que es el obispo auxiliar de Tucumán. Es la primera vez que viene a celebrar el milagro y está más que contento. Y a monseñor Held, que se ha dedicado con alma y vida a atender a la gente en estos días. Es el obispo emérito de Venado Tuerto. A todos los sacerdotes, también a los obispos que pasaron y después han vuelto a sus dioses, religiosos, religiosas, a los laicos, de un punto al otro del país. A los que se hicieron eco en los medios de comunicaciones. Ayer en Río Gallego ya había salido la participación de Monseñor García Cuervas, el sido obispo de la de Santa Cruz, en la peregrinación. A todos, a todos, a todos. Gracias, gracias. Y a Jorge, un gracias inmenso. Y a los curas que lo acompañan. Dice un poeta, las palabras, ya ves, jamás alcanzan si lo que hay que decir desborda el alma. Y eso es lo que seguramente experimentamos muchos el día de hoy. Quienes hemos podido tener la gracia de venir caminando desde lejos, en mi caso, desde San Antonio de los Cobres, 178 kilómetros, acompañando a nuestro pueblo sencillo, acompañando a nuestro pueblo con esa fe profunda. No podemos poner en palabras lo que nos pasa. No podemos describir lo que hay en el corazón. Y por eso, si bien le acepté al arzobispo de Salta, a Mario, la posibilidad de tener esta homilía, creo que me metí en una camisa de once varas, como dice el dicho. Porque cuesta mucho, como dije, poner en palabras lo que se siente. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que el mensaje de la cruz es una locura, pero que para nosotros es fuerza y sabiduría de Dios. Y por eso estamos acá. Porque en la cruz del Señor del Milagro encontramos fuerza para seguir en el camino de la vida. porque al lado de nuestro pueblo sencillo reconocemos que todos somos frágiles. Reconocemos que nadie puede solo. Reconocemos nuestra vulnerabilidad y la necesidad que tenemos del Señor del Milagro. Y por eso para nosotros no es una locura su cruz. Para nosotros es fuerza. Fuerza y sabiduría. Una sabiduría que no se aprende en las universidades. Una sabiduría que no se tiene en los centros económicos o políticos, sino una sabiduría de saber vivir. Y esa sabiduría la tiene nuestra gente más sencilla. Yo en estos días puedo decir que está en la sabiduría que está en la sabiduría de nuestra gente de la puna, como seguramente muchos de ustedes conocen, esa sabiduría propia del pueblo sencillo. El Señor nos dice en la primera lectura, pone su mirada sobre nosotros. hoy a la mañana como justamente estoy como muy emocionado, me parecía, dormí poco y entonces, aparte mi ventana estaba por acá cerca, con lo cual es como que durante la noche tuve 12 misas. y me desperté temprano y bajé al templo y me impresionaba ver a muchos de ustedes mirando la imagen del Señor del Milagro y de la Virgen del Milagro. Había una comunión de miradas, un profundo silencio, pero una comunión de miradas. Se hacía carne lo que decía la primera lectura, que el Señor pone su mirada sobre nosotros y nos queremos dejar mirar por su mirada de misericordia que cura las heridas del alma. Como tantos servidores curaron nuestros pies durante la peregrinación de estos días. Nos queremos dejar mirar por su mirada brillosa, como la de todos los que llegamos a tus pies, emocionados hasta las lágrimas. Porque llorar nos hace bien, porque al llorar fabricamos lágrimas y limpiamos la mirada. Y si limpiamos la mirada, quizá veamos el futuro con mayor esperanza y veamos un horizonte para salir adelante como argentinos. Nos queremos dejar mirar por su mirada comprometida, como la de tantos que a lo largo del camino, en estos días de peregrinación, nos animaron y nos sostuvieron. Por eso me permito decir y les pido perdón si soy un poco atrevido, que ya se está renovando el pacto de fidelidad. Que ya se viene renovando en estos días. Porque experimentamos fuertemente la mirada del Señor que nos anima a seguirlo. porque hemos aprendido en estos días que el pacto de fidelidad es también un pacto de fraternidad, es un pacto de hermandad, un pacto que necesita nuestra Argentina. Y por eso, así como durante el 2020 teníamos que tener cuidado de no contagiarnos de COVID-19, me permito desde aquí pedirle al pueblo santeño que ahora sí necesitamos contagiarnos. Necesitamos contagiarnos de su fe, necesitamos contagiarnos de su sabiduría de pueblo sencillo. Por favor, contágenos a los argentinos esa fe que ustedes viven tan naturalmente. La necesitamos mucho. ¿Alguna otra enseñanza que hemos aprendido en estos días de peregrinación? Cuando ya los pies no dan, cuando hay ampollas, cuando duele la espalda, la cintura, cuando llegan esos momentos que uno dice ¿qué hago acá? ¿Cómo se me ocurrió venir? La gente que está en las márgenes de los caminos empiezan a darnos una mano. La botella de agua, las facturas, los caramelos, los juguitos congelados y todos animándonos a seguir, los que nos saludaban desde arriba de los puentes o desde los cerros. Era desde el margen del camino, desde la banquina, desde donde descubríamos y teníamos fuerza. Ellos nos contagiaban la fuerza. Y por eso, creo que eso es una enseñanza para nuestra Argentina, que desde las márgenes de la patria, y lo digo solo en el sentido geográfico, nos ayudemos. Por favor, desde las márgenes de la patria, desde la Argentina profunda, ayudemos a que Argentina se ponga de pie. Porque fueron los que estaban al borde del camino, los que nos animaban, los que nos sostenían, los que nos decían vamos adelante. Y así como en el camino lo que teníamos eran heridos los pies, a mí no me gusta hablar de grieta. Las grietas son en las paredes, las grietas son en los pisos. Lo nuestro es una herida. Es una herida que nos duele profundamente en las entrañas de la patria. Pero al mismo tiempo, a mí la herida me da esperanza de que cicatrice. Y por eso, creo que entre todos, podemos curar la patria. Y para eso, aprendo de la peregrinación que los que están al borde son los que nos ayudaron a curar y a seguir. Por eso, desde las márgenes de la patria, como dije, en sentido geográfico, ayúdennos, ayudémonos a curar la herida. ¿Cuánto para aprender del pueblo sencillo? San Pablo se pregunta ¿dónde está el sabio? San Pablo se pregunta ¿dónde está el hombre culto? Y me permito decirle a San Pablo está acá, está en Salta. Nosotros lo conocimos y lo vimos. Yo le voy a poner nombre en una persona. En una. Le voy a poner nombre porque la conocí de carne y hueso. Allí está el hombre culto, allí está el hombre sabio. Se llama Damiana. El lunes nos dio la bienvenida en San Antonio de los Cobres al padre Gustavo y a mí que veníamos de Buenos Aires. Y verla caminar estos días y ver la fe que tiene esa mujer. Dije, San Pablo, vos te preguntás ¿dónde está el sabio y el culto? Vive en Salta, vive en la puna profunda, vive en el altiplano y te la quiero presentar. Gracias. Disculpen, un poquito desorganizado, pero... Buenos días el público, hermanos peregrinos. Les vuelvo a repetir, buenos días, hermanos peregrinos. Capaz que a mí me conocen mucho y yo no les conozco, discúlpenme miles de veces, ¿no? Yo soy un triste peregrino que estoy caminando año tras año, por eso que muchos hermanos que me conocen y muchos que no. Pero hay casi, la mayoría que me conocen, no sé si es por mi voz o por mi mala parada o por alguna triste opinión, pero yo soy agradecido en todo momento los años que caminé, desde que se inició esta peregrinación con pocos hermanos, ¿sí? Y en ese momento mis primeros pensamientos eran de ser agradecidos, ¿sí? No. De ser agradecido, mi pensamiento era eso, únicamente. De ser agradecido por iniciar con cuántos hermanos, poquito, así poquito, y luego se siguió, es como decir que demos gracias a esos pobres hermanos que han iniciado y han dejado sus buenos recuerdos así como una semillita, poquito, y esa semillita creció y creció y va creciendo. No hay mal año para esa semilla que dejaron a esos hermanos. Eso lo recuerdo y lo agradezco de corazón, porque gracias a ellos hasta hoy estoy presente con multitud de hermanos, ¿sí? Con multitud de hermanos, familiares que vienen de distintos parajes, de distintas provincias, pero yo soy agradecido, sea un asito de poquito, pero soy agradecido, no me queda nada más que agradecerles, ¿sí o no? Sí. Único agradecerles, primero, primero el punto espiritual, tienen que agradecerles, como ser a nuestro santo papa, obispo, sacerdote, diácono, madres misioneras, animadores de oración, animadores de grupo, cuántas cosas en la parte espiritual que hay que agradecerles. Yo les traigo mis pensamientos, no sé si lo pienso bien o lo pienso mal, solo quién sabe Dios Padre que está allá. Único, mis pensamientos son esos de ser agradecidos, que el Señor y la Virgen del Milagro me están permitiendo, capaz que ya estoy llegando a los 24 años de caminata, ¿sí? Y ya ahora, ya por ahí también se me van muchas cosas, porque ya no tengo la edad, porque ya voy cerca a los 80, así que ya por ahí se me van muchos puntos y me van. pero todavía tengo el aliento de ponerme a frente de miles de hermanos, el Señor no tengo problema de ponerme a miles de frente de cada hermano, porque todos somos hijos de Dios, hijos de un solo padre, de una sola madre que ahora estamos con ellos, ¿sí? Que ellos cada año me están atraendo, yo digo este año ya no voy, como aquí está el monseñor Padre Bernal, que él me conoció aquellos años, cuando yo no podía caminar, yo ya estaba a sitio y no podía, digo este año no voy, porque ya no puedo, pero aquí me atrae el Señor y la Virgen y en camino nos conocimos con gracia a Dios, nuestro hermano Bernal, aquí no, él me trajo de la mano como él lo sabe, me habrán visto muchos hermanos que aquí en la procesión me sacaron hacia fondo y ese ha sido el último remedio y hoy por lo menos sé que era la triste parada lo tengo, queridos hermanos, ese, ese es mi fe, el amor que yo tengo a Dios Padre y a nuestro, que nos envía al Salvador Jesús, que es el Cristo crucificado que le vemos ahora a nuestro Salvador, ¿sí? Y nuestra Madre la Virgen María, por eso yo agradecido en ellos en primer punto espiritual, después en los materiales y en todas las cosas comunes y muchas palabras más no tengo que yo ser agradecido, queridos hermanos, que el Señor y la Virgen nos bendiga y bendiga a todos, muy buenos días y muchas gracias por darme este pequeño espacio. una de las palabras que más repitió Damiana fue ser agradecidos, quizá allí está la clave, aprender a ver la parte del vaso llena, ser capaces de agradecer, no ser más profetas de calamidades y de malas noticias, sino ser capaces de mirar la parte positiva de la vida, ese es nuestro pueblo sencillo y ahí humildemente entonces creo que tenemos mucho que aprender y para aprender tenemos que estar al lado de nuestro pueblo y al lado de nuestra gente. termino el salmo cantábamos nosotros somos tuyos y tú eres nuestro durante los días de la peregrinación veníamos cantando y también nos animábamos a saltar diciendo más o menos lo mismo yo necesito de ti tú necesitas de mí nosotros necesitamos de Cristo hasta el fin Señor del milagro te pedimos que a todos nos regales la valentía de decir yo necesito de ti no puedo solo tú necesitas de mí porque somos hermanos y nos buscamos y juntos como argentinos necesitamos de Cristo hasta el fin amén gracias